Sé que todo te irá bien Y que verás París con alguien que no sé Guardo cada cicatriz Debajo de la piel Hablándome de ti Puede que el tiempo ya no esté a mi lado Puede que ya navegues otro barco Y te veré en otra vida Dibujaré tu silueta a escondidas Y te veré en cada esquina Regalaré mi mejor despedida Sé que alguien te hará sentir Lo que no pude ver Ni pude predecir Fue la triste luz del mar Arrastrando sin cesar Bien lejos ya de mí Puede que el tiempo ya no esté a mi lado Puede que ya navegues otro barco Y te veré en otra vida Dibujaré tu silueta a escondidas Y te veré en cada esquina Regalaré mi mejor despedida Regalaré mi mejor despedida Regalaré mi mejor despedida Regalaré mi mejor despedida Te veré en cada esquina Se veré en cada esquina Regalaré mi mejor despedida Gracias por ver el video